Las hojas de esta planta producen insulina como cosa loca, limpian los riñones y regulan la presión arterial. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Siempre se ha sabido que existen plantas que se pueden considerar realmente milagrosas, ya que producen beneficios en el organismo muy importantes. Sin duda alguna, la naturaleza tiene cada respuesta que necesita nuestra salud, ya que cada elemento cuenta con propiedades que parecen ser diseñadas especialmente para nuestro caso. Por este motivo, es que es pertinente conocer cada una de las propiedades que tienen ciertas plantas, en especial las más comunes, que podemos conseguir en cualquier jardín o fácilmente en una tienda. Ya que así podemos sacarle el provecho necesario y beneficiar nuestro cuerpo. Antes de continuar, recuerda siempre dejarnos en los comentarios tu nombre y desde donde nos escribes, para así poder interactuar contigo. En este caso te hablaremos de una planta en especial, la cual muchas veces se utiliza como especia para dar sabor a ciertas comidas, como el pollo o algunas pastas. Se trata del laurel, pues resulta que esta no solo es un buen condimento, sino que también puede beneficiar nuestro cuerpo y curar algunas enfermedades. Mira todo lo que puedes curar con esta planta. El laurel es una planta que se puede considerar común, no es muy difícil de conseguir y se puede comprar fácilmente en alguna tienda naturista o hasta en el mercado. Por ello, es necesario conocer todo lo que podamos aprovechar de ella. Debilidad y poca energía, lagunas mentales, cistitis, espasmos, síntomas premenstruales, dolor de cabeza y migraña, artritis, depresión, problemas del nervio ciático, infecciones en la piel, agotamiento muscular, uretritis, distensión abdominal y gases, retención de líquidos, ronquidos, otitis, contracturas en los músculos y nervios, la manera de aprovechar cada uno de los beneficios que puede proporcionar esta planta es sencillo. Solo debes comenzar a beber un té de esta hoja de la siguiente manera. Ingredientes 30 gramos de hoja seca de laurel y agua Procedimiento y uso Hierve el agua y agrega las hojas secas. Cocina por unos minutos, luego retira del fuego, tapa la olla y deja reposar hasta que enfríe. Por último, debes colar esa mezcla y servir. Si lo deseas, puedes usar un edulcurante natural para que el sabor del té mejore. Lo mejor es que bebas este té por las mañanas en ayunas y en las noches antes de dormir. El consumo de la hoja de laurel en té puede ayudar a aliviar los síntomas de la tos, resfriados, gripes u otros tipos de infecciones respiratorias. Para esto, toma una taza de té de hoja de laurel todos los días y aplica con prensas calientes en el pecho una infusión de hoja de laurel. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda y será hasta la próxima entrega. Gracias por ver el video.